Arsenio Requene García es el nombre del motociclista que la noche del domingo perdió la vida arrollado por un vehículo pesado en el sector de Rancho Camacho en la Gran Vía Yuma. Requene García, de 42 años de edad, de acuerdo con las primeras versiones, fue golpeado por un vehículo de alta gama cuyo conductor huyó del lugar. El motociclista murió en forma instantánea en el sitio de los hechos. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones de rigor.